El secreto, el secreto, tengo el secreto. ¿Cuál es ese secreto para hacer que tu hijo te haga caso y sobre todo si es adolescente? Soy impaciente cuando mis hijos no hacen sus responsabilidades. Este es algo que muchas de nosotras, las mamás, mamás de niños de 18 años, de niños de 30 años tenemos. No hablo de los niños pequeñitos, no hablo de esos niños, hablo de los adolescentes. Y precisamente la adolescencia, adolece de madurez, adolece de responsabilidad, adolece de muchas cosas. Y nosotras, las mamás, pues nos da mucha impaciencia y nos da ganas como de tomar a estos muchachos y zarandíalos y decirles, mire, póngame cuidado, pila, sea responsable y no te hacen caso. Mujer, no te hacen caso, textual. Y entras a un grado de desespero, a un grado de impaciencia que crees que te vas a enloquecer, crees que te vas a volver loca, crees que vas a tirar la toalla y que no vas a ser capaz de aguantar. Yo no sé, mujer, si tú a veces sientes eso, sientes como tanta presión con estos hijos y uno dice, Dios mío, ¿qué voy a hacer para tener esa paciencia? Hola, ma, hola, mi Viviana hermosa. Entonces, si tú eres una mamá que tiene un adolescente, que no te hace caso, que no hace sus responsabilidades, entonces espero que estés aquí, que traigas, como siempre, tu cuaderno, tus colores, tus lapiceros, porque vamos a educarnos nosotras, que somos las mamás de esta adolescencia, de la misma palabra, es adolece. A ver, vamos a ver de qué es adolece. Voy a dar un segundito, voy a traer mi café que se me quedó mientras que entran y me dicen, ya estoy lista con cuaderno y lapiceros y vamos a estar en una súper clase que les voy a dar un súper secreto, pero necesito que me digan, ya estoy lista, ¿ok? Déjenme un segundo, traigo mi café. Y les tengo, y les tengo un súper, súper secreto. Como siempre, ¿dónde están los secretos? En la parte más visible, en la parte más clara, que pueden ver. ¡Ya estoy lista! Es ocho que me son cinco. Voy a pedirle al Espíritu Santo de Dios que me ilumine para que yo hable despacio, para que sea clara en las ideas y para que sea una clase donde realmente nosotras como mamás podamos comprender esta adolescencia. La adolescencia, yo la viví y entiendo en este momento, digo, Dios mío, adolescencia. Entonces, vamos a empezar. El título de hoy. Soy impaciente cuando mis hijos no hacen sus responsabilidades. Ese es el tema, esa es la pregunta que tiene esta mujer que me está diciendo, María Imelda, soy muy impaciente cuando mis hijos no hacen sus responsabilidades. Entonces, yo te voy a dar el secreto para hacer que tu hijo haga caso sobre sobre todo si es adolescente. Adolescente se escribe con S-C. ¿Ok? Listo. Entonces, primero tengo que entender, acuérdate que todo comienza con un nuevo conocimiento. acuérdate que todo comienza con observación. Tu hijo no hace sus responsabilidades. Tu hijo no te hace caso. ¿Por qué será? Si tú eres su ejemplo, si tú eres su punto de observación. además, todo comienza con un nuevo conocimiento. Y primero, lo primero que tengo que hacer, el gran secreto, es dejar de mirar al hijo y empezarme a mirar a mí. Otra vez, Marimel, ya me vas a decir lo mismo. Sí, otra vez te voy a decir lo mismo. El gran secreto es dejar de mirar a tu hijo y empezarte a mirar a ti. Porque aquí es donde vas a encontrar eso. Y a veces nosotras queremos hacer y gritar y y y ofuscanos y tiramos y unas locas ¿Sabes cuál es el secreto? ¿Sabes cuál es el gran secreto? ¡Aquiétate! ¡Aquiétate! Guarda silencio. Un silencio mudo. ¡Aquiétate! Hay momentos donde también nos tenemos que quedar quietas. Y mejor observemos. No tienes que hacer absolutamente nada. No había entendido esa parte. Hay que dejar mira vamos a entender vamos a entender yo necesito entender y yo necesito que tú entiendas que el niño es un adolescente y precisamente entonces yo ya terminé hoy. ¿Cuál es el gran secreto? ¡Aquiétate! guarda silencio no digas nada entonces tu cabeza está ahí pensando entonces dejo que la casa se acabe entonces estoy criando un muchacho que no hace caso entonces yo tengo que poner las riendas claro es que usted cree que usted es la que va a solucionar todo y usted cree que usted es la que va a controlar todo y entonces usted cree que entonces se pone impaciente y entonces usted se pone como una loca porque su hijo adolescente no le hace caso y el gran secreto es ¡Aquiétate! O sea que nosotras las mamás nos tenemos que aquietar sí calla deja permite hay una frase que yo le dije a mi hijo que tiene 25 años y él todavía es un adolescente las mamás que tenemos hijos de 25 años hombres tenemos un adolescente hasta los 30 años ellos adolecen y yo quiero que tú entiendas algo quiero que entiendas que a nivel neurobiológico a nivel de neuronas a nivel de crecimiento neuronal desde el punto de vista neurológico el hombre si es hombre se demora más para que sus redes neuronales maduren para que la corteza prefrontal madure porque ellos todavía no son personas maduras neuronalmente todavía no tienen bien conectadas su signasis neuronal todavía no tienen el entendimiento no tienen hay una escríbenme esta frase por favor es hora de que se abra mi entendimiento para no ser impaciente es hora ay pero es que no necesito concentrarme silenciar por favor por favor por favor notificaciones denme un segundito que estoy silenciando notificaciones porque no me dejo no me deja concentrar a ver estás impaciente estás desesperada es hora que se abra tu entendimiento para no ser impaciente resulta que un adolescente está comprobado a nivel desde el punto de vista neurobiológico está comprobado desde el punto de vista neurobiológico que las neuronas de un hombre normalmente vienen a estar bien maduras a los 30 años o sea que un niño de 25 años el cerebro para el cerebro todavía es un adolescente quiere decir que adolece de madurez adolece adolece de madurez adolece de madurez él todavía no tiene entendimiento el entendimiento es cuando una persona es una persona madura entonces yo yo no sé cómo una mujer de 50 años que tiene un hijo de 25 años adolece de madurez la mamá cómo no va a tener un hijo inmaduro si nosotras que tenemos 50 años no sabemos todavía cómo funcionan las neuronas en pleno siglo XXI ¿por qué? por ignorantes ¿por qué? porque pues no fuimos a la escuela no y si fuiste a la escuela lo que pasa es que en la escuela la neurociencia todavía no se enseña en la escuela por eso nos toca a nosotras hacer estas clases extras que a lo mejor no le ves la importancia pero que estás que te enloqueces porque ese hijo no te hace caso y resulta que ese hijo es un niño y tú eres y tú eres otra niña haciéndose cargo de otro niño y entonces dos inmaduros en la casa nos vamos a enloquecer el adolescente por eso es adolescente porque adolece de madurez porque adolece de entendimiento porque sus neuronas todavía no son unas neuronas maduras y más si vive en un ambiente con una mamá que también es inmadura porque también es una niña que adolece de entendimiento entonces ¿cuál es el gran secreto Marimelda? aquiétate respira profundo no digas nada no hagas nada que un silencio mudo sea tu escudo y al mismo tiempo tu perfecta espada nada nada hay tiempo para todo pero hay tiempo para guardar silencio hay tiempo para guardar silencio y escuchar la voz de Dios de Dios ¿usted cree que usted como mamá es capaz de poner las riendas de todo en la casa con estos adolescentes? no no yo me rindo y me rindo y levante sus manos mamá y dígale a Dios Dios me rindo la divinidad está conmigo y si te dan ganas de llorar llora y lo que se va a caer que se caiga de una vez y lo que esté suelto que se caiga usted no puede a ver te voy a poner una metáfora recuerda que que el cerebro aprende por metáforas ¿si? escríbeme eso por favor recuerda que el cerebro aprende por metáforas para que yo adquiera un nuevo entendimiento necesito una metáfora entonces yo la metáfora que tengo en este momento es tengo una planta de coco y esa planta de coco ¿te imaginas esa planta de coco? me dices si sí o si no si te la imaginas listo ¿te imaginas una planta de coco? está alta alta y el coco ya está maduro y se va a caer ¿por qué tienes que sostener el coco? ¿por qué tienes que sostener el coco si ya está maduro y se va a caer? lo que esté flojo que se caiga y que se caiga de una vez aprendas esa frase hoy lo que esté flojo que se caiga de una vez deje de estar queriendo controlar cuando sus hijos no hacen sus responsabilidades deje de estar muriéndose impaciente cuando sus hijos adolescentes no le hagan caso tranquila tranquila no va a pasar nada es que la tormenta ¿sabes qué pasa con esa tormenta que hubo ayer? y estoy hablando de tormentas porque acabamos de vivir una tormenta se inundaron los ríos perdón se desbordaron los ríos hubo inundaciones se cayeron los árboles ¿y qué pasa con una tormenta? tu hijo adolescente está viviendo una tormenta porque él adolece escríbame eso tu hijo adolescente está viviendo una tormenta porque él adolece de madurez él adolece de madurez él no tiene a nivel neuronal una madurez y él tiene que vivir ciertas experiencias que tú por el hecho de ser mamá no le puedes evitar no se las puede evitar no se las puede evitar no me niego si yo sí puedo marimeida y yo me puedo enojar haga lo que le dé la gana pero el coco se va a caer y si el coco se va a caer se cae se cae es que no hay otra opción porque hay una tormenta porque hay un un huracán y se lleva lo que pase y se desborda el río y entonces se desborda el río y entonces y hay una una tormenta y la palmera ¿qué hace? la palmera se mueve y se mueve y son las que más resisten al huracán tu hijo es un huracán bueno sí yo lo entiendo así y entonces marina ¿qué hago? nada nada si el viento hace así me volteo así si el viento hace así me volteo así si el viento hace así por donde me lleve el viento para ir voy aquietate aquietate no hagas nada 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 y cuando uno nada 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 se mueve con la corriente nada 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 no hagas nada yo sé que te cuesta yo sé que te cuesta mucho no hacer nada y me está diciendo marina yo no puedo hacerlo claro el problema es suyo es un problema que usted tiene de falta de entendimiento pero usted ya es una mujer porque si usted tiene un adolescente usted tiene 30 años porque ya tiene un hijo de 15 si usted tiene un adolescente ya tiene 50 años porque usted ya tiene un hijo de 25 años si usted tiene un adolescente es porque usted ya tiene 40 años pero usted se desespera y se pone impaciente viendo que hay una tormenta y usted no es capaz de actuar como la palmera porque usted no tiene la inteligencia ni el entendimiento que le hace falta para entender que hay tiempo para guardar silencio y escuchar la voz de Dios que le está diciendo yo estoy ahí para ti mujer yo soy Dios yo soy Dios yo soy Dios y yo soy Dios y tengo el control de absolutamente todo déjame eso a mí entrégame tu hijo pero no yo no puedo es que ese hijo es mío es que esto es mío y todo eso es mío y lo tengo que controlar no espérate suéltalo acuérdate que yo soy Dios y yo estoy aquí ese es el salmo 46 por favor para que se lo puedan la que lo tenga a la mano lo pueda leer y la que no entonces se lo lee después Dios es el dueño del universo Dios es el el eterno el infinito Dios es el gran todo y yo simplemente fui un instrumento para que mi hijo llegara a esta tierra yo solamente fui un medio para que mi hijo entrara a la tierra pero yo no soy dueña de mi hijo y él tiene que vivir su experiencia y él tiene que aprender a veces a coger responsabilidad a pesar de las dificultades y a veces hay que dejarlos y entonces el cuarto está vuelto nada usted no mira el cuarto ese no es su cuarto no haga nada no diga nada ve mi mamá que le pasó mi mamá tiene problemas mi mamá está enferma mi mamá no está diciendo nada pero no usted está que se muere y se vuelve muy impaciente porque usted cree que usted tiene el control no tiempo para guardar silencio y escuche la voz de Dios y entréguele su hijo a Dios y le voy a enseñar esta frase el secreto para hacer que su hijo haga caso sobre todo si es adolescente activo escriba esto por favor esta frase se la regalo activo los doce ángeles guerreros de Dios para que me cuiden a mi hijo por arriba por abajo adelante atrás a la derecha a la izquierda con el poder de la sangre de Cristo te pido que lo cubras porque yo me retiro de acá y lo dejo Marimeida pero ahí si se va en lo que Marimeida pero ahí si va a hacer lo que quiera déjelo suéltelo y se lo entregó a Dios y Dios se hace cargo de él muchachas yo sé de lo que le estoy hablando lo que se va a caer que se caiga de una vez yo no me imagino yo pegada de un coco esperando que el coco no se caiga y en una tormenta donde viene un viento y al mismo tira el coco no no puedo no puedo no puedo no puedo por Dios señor ilumíname y yo tengo que entender que mi hijo es un coco que está pegado de una palmera y que vienen tormentas como la que hubo anoche y que cualquier viento se lo va a llevar y yo no puedo permitir que no se caiga el coco no 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 eso está fuera de mi alcance y si se va a caer el coco que se caiga yo no puedo hacer nada y yo mejor voy a guardar silencio y voy a escuchar la voz de Dios y Dios me está diciendo me está diciendo es hora de que se abra tu entendimiento mujer él todavía es un adolescente adolece de madurez madura tú entrégamelo a mí entrégame ese hijo entrégamelo a mí yo soy el dueño de todo del cielo la tierra de todo entonces yo lo cuido no te preocupes tú ya hiciste tu trabajo mujer tú ya hiciste el trabajo que tenías que hacer tu trabajo era traerlo a este mundo tú fuiste ese vehículo para que tu hijo naciera pero ya es un adolescente y él tiene que vivir tribulaciones él tiene que vivir tormentas él tiene que vivir miedos él tiene que vivir si se vomitó si vino borracho usted no le lave el vómito usted déje lo que duerma en la calle usted déje lo que si se vomitó duerma sobre el vómito permita que su hijo toque el fondo si él no arregla el cuarto que se lo coma el mugre si él no llegó que se quede tres y cuatro días marimelda yo me muero yo no yo sé que usted está pensando yo me muero no usted no se va a morir porque usted se lo va a entregar a dios y usted se va a quedar quieta confiando lo que pasa es que te hace falta fe lo que pasa es que no crees en dios lo que pasa es que estás acostumbrada a hacer hacer y hacer y hay momentos de quietud y hay momentos de guardar silencio y escuchar la voz de dios y dios lo que te está diciendo hoy en el salmo cuarenta y seis por favor escríbeme ese número cuatro seis lo que dios te está diciendo es hay momentos de quedarse quieto y te voy a decir por qué yo soy testiga de eso listo quieres saber por qué pero escríbanme marimelda chisme porque aquí va chisme ya terminé mi tema de hoy ahora tiene chisme pero necesito saber si hay alguien que está interesado en el chisme porque si no entonces ya terminé es que si no me piden chisme 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 a ver vamos a ver quién está interesada en el chisme aquí estoy cuenta cuenta eso me gusta cuenta 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 chisme bueno resulta que ayer este ya es tema les voy a decir porque soy testiga y una de las tareas tuya mujer es ser testigo de dios y hacerle caso a esta palabra que dios te está enviando hoy de guarda silencio y escucha la voz de dios ok y cada una va a contar su propio testimonio yo quiero contarte mi hoy resulta que ayer estaba pronosticado una tormenta bueno no sé si ustedes se han dado cuenta pero estamos en épocas de tormenta y aquí en eeuu especialmente yo vivo en new jersey y iba a haber una tormenta y decía en en el weather channel weather en el pronóstico del tiempo decía que iba a haber una tormenta y que iba a haber inundaciones del río entonces yo tenía que salir a hacer unas diligencias y me fui entonces yo me acordé de esa tormenta y dije no espérate a ver un momentito que que va a caer una tormenta y va y va a haber inundaciones entonces pensé y yo dije que hace uno cuando cuando se avecina una tormenta que sea que hace uno cuando hay una tribulación cuando se va a desbordar un río su sentido común dice no salgas quédate en la casa pero como estamos en el ruido no hacemos caso entonces yo hice esto y me encantó porque yo estaba como a una hora de acá y le dije ay Dios tengo que ir a hacer otra diligencia dime qué hago y me quedé en silencio esperando la respuesta de Dios entonces me salió el salmo 46 y me salió aquietate aquietate yo soy tu Dios y yo aquietate yo soy tu Dios o sea que me tengo que ir para mi casa y entonces miré al cielo y salió una bandada de de aves y para mí cuando yo miro al cielo y veo aves para mí en mi entendimiento es como si yo viera una señal entonces esas aves que yo vi así era como si aquietate y te vas para la casa ya mismo entonces volví pensé Dios por dónde me voy pregúntele a Dios hable con Dios entonces le dije Dios por dónde me voy hay dos rutas una es una ruta que se llama Parkway que es una ruta de una velocidad de más o menos mínimo 60 kilómetros por hora y hay bueno 55 millas 60 millas por hora no sé cómo es en kilómetros pero 60 millas por hora y hay otra que es dentro de la ciudad por cuál me voy si va a caer una tormenta entonces pensé si me voy por la ruta de Turpay o no mándame una señal y otra vez aparecieron las aves o sea mi respuesta fue que me fuera por la ruta 21 yo me fui por la otra ruta donde hubo tráfico pero no hubo inundaciones y por la otra ruta donde yo pensaba dime porque era rápido más rápido el tiempo por esa ruta hubo inundaciones mira hay inundaciones se cayeron los árboles cerraron las no sé si has visto fotos de las inundaciones tan grandes que hubo los carros se quedaron en en el agua no eso fue una cosa se caían los árboles entonces se cerraban las calles y quedaban con el árbol caído más el agua encima hoy en la mañana estaba todo inundado habían no eso parecía de verdad que hubiera caído una tormenta pero de las fuertes y no fue que parecía fue verdad y sabes cuál fue el mensaje de Dios aquieta 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 al tiempo para guardar silencio y escuchar la voz de Dios y yo le hice caso a ese salmo 46 escriba ese número y resulta que el 46 es el 4 de abril y el 6 de abril perdón abril que es el mes 4 y el día 6 que murió mi mamá Dios te manda señales lo que pasa es que no haces caso y lo obvias por estar impaciente y desesperada de querer controlar una tormenta y una tormenta es tu hijo es una tormenta tu hijo es una tormenta porque él está apenas aprendiendo y a veces hay que dejar que la tormenta haga su curso y en las tormentas es mejor aquietarse dejar que el viento haga como la palmera yo sé que estás peleando conmigo y estás diciendo no Marimelda y no te voy a hacer caso porque aquí se hace lo que yo digo y yo voy a hacer que mi hijo sea lo que mi hijo yo sé que estás pensando eso pero no es así hay un tiempo para guardar silencio y vuelvo y lo repito y hay un tiempo para escuchar la voz de Dios yo lo hice me vine para mi casa llegué aquí a mi casa gracias a Dios como estás muy bien bendecida y agradecida como te fue con la tormenta hubo inundaciones si todo todo el barrio se inundó menos mi casa si por todas partes se inundó menos por donde yo pasaba es un testimonio de fe si tengo un adolescente adolescente de muchas cosas y lo que está suelto que se caiga de una vez así miro yo a mi hijo y le digo Santiago lo que está suelto que se caiga de una vez y si usted se va a dañar o usted va a vivir como vaya a vivir esa es su vida yo ya viví la mía yo ya viví mi vida él tiene que vivirla de él él tiene que experimentarla de él permita que el otro experimente permita que el otro se equivoque permítalo vívalo sea como la palmera se ajusta a la tormenta y es la única que sobrevive porque si usted sigue así de impaciente lo que le va a dar a usted es un heart attack y lo que le va a dar a usted es una enfermedad y lo que le va a dar a usted es que se va a volver loca porque una mujer impaciente de la edad mía que tiene la menopausia de aquí para el cementerio me cae una enfermedad se me debilita el sistema inmunológico me da un ataque de estrés y me voy para el hospital y del hospital no salgo porque no hay donde me atiendan por estrés me muero y no pasó nada porque la vida continúa y el hijo sigue ah ya y entonces marimelda no pues le digo eso nada más y doy fe de que funciona funciona aquietarse guardar silencio y escuchar la voz de dios y mire para el cielo si le aparece un ave es una respuesta de dios y si no le aparece ningún ave también es una respuesta de dios por qué marimelda porque tú le puedes preguntar a dios dios por ejemplo hablando del de este voy a dar el ejemplo del del camino dios va a haber una tormenta me voy para la casa si o no esa es una pregunta entonces necesito una respuesta si pasa una bandada de 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 pájaros tú asumes la respuesta yo cuando veo un pájaro es porque es para mí un sí cuando veo cuando yo miro al cielo y veo un ave o veo una bandada de aves dios habla conmigo y habla contigo todo el tiempo él tiene señales lo que pasa es que no le hacemos caso y no miramos y creemos que nosotras somos las dueñas y amas de la vida acá en la tierra y nosotras no somos dueñas de nada usted ya hizo el trabajo que tenía que hacer y era parir a su hijo punto ya no tenía que hacer otro trabajo usted no tenía que hacer otro trabajo de verdad ya cumpliste tu misión trajiste pariste ese hijo se lo entregaste al mundo hiciste tu trabajo el otro trabajo ya a veces cuesta yo sé que cuesta mucho cuesta pero es parte también de el entendimiento que dios nos quiere dar a nosotros tiempo de quedarte quieto bueno mujer hermosa espero haberte ayudado con esto solamente observate y mira como te da desespero mi mamá murió y la vida continuó así de simple y duele y tú te mueres y la vida continúa y tú te mueres del estrés y porque te vuelves impaciente loca casi para tirarte al manicomio y la vida continúa tu hijo va a seguir sin ti la vida continúa sin ti entonces ¿por qué matarte de un alto grado de estrés de bajar el sistema inmunológico de estar expuesta a cualquier enfermedad que pasa una gripa y te tira al piso ¿por qué quieres controlar todo? no me hace el favor señorita aquiétate sé que es uno de los secretos más grandes está en el salmo cuarenta y seis léaselo practíquelo y apréndalo por favor me pueden poner aquí si puedes bueno yo sé que te queda difícil me queda más fácil a mí dame un segundo mujer yo pongo aquí el salmo cuarenta y seis porque este salmo lo necesitamos nosotras las mujeres Dios es es más te lo voy a leer Dios es nuestro amparo y fortaleza aquí se los voy a colocar ahí ahí se los puse Dios es nuestro amparo y fortaleza Dios es nuestro amparo y fortaleza al músico principal de los hijos de Coré salmo sobre alamón Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto alivio auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen las montañas al corazón del mar aunque bramin y se turben sus aguas y tinieblas y tiemblen los montes los montes a causa de la braveza del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios el santuario de las moradas del altísimo Dios está en medio de ellas no será conmovida Dios le ayudará a aclarear la mañana si tú entregas tu hijo y se lo entregas a Dios y confías él te lo va a cuidar bueno mujeres hermosas ahí le dejo ese salmo me encantó ese fue que me da la respuesta a veces es mejor aquietate no salgas quédate en casa no trabaje el mundo no se va a caer quédese en la casa y usted tranquila y espere listo bueno mujeres hermosas chao las quiero mucho chao chao mujeres hermosas chau 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 chau